Vemos que moverse entre lenguajes no es difícil cuando vayamos haciendo cosas más complejas, por ejemplo, para sacarlo aquí, pero para eso necesitamos entender la programación orientada a objetos y es demasiado pronto para poder sacar un ficherito HTML que nos luzca, entonces lo que haremos será ver por qué el gestionar los tipos es importante, pero ahora mismo Javascript y Python van de la mano.